Ilustra presenta la nueva generación de cámaras Flex de 3 megapíxeles que cuenta con modelos Box, Bullet y Minidomo para interiores y exteriores. Esta línea de productos incluye diversas características nuevas, como la administración inteligente del ancho de banda Ilustra Intellisip. Esta tecnología integrada monitorea y optimiza los parámetros de transmisión de acuerdo con el nivel de actividad en el campo de visión, brindando imágenes de la más alta calidad a un muy bajo costo de almacenamiento. Las cámaras Flex de 3 megapíxeles incluyen la tecnología TrickleStore para redundancia de conmutación por fallas. Si se interrumpe la comunicación entre la cámara y el NVR, TrickleStore permite que las cámaras almacenen el video grabado en sus tarjetas SD. Cuando se restablece la conexión, el video se transfiere al NVR para que el usuario pueda verlo más tarde. Las cámaras utilizan una lente P-Iris que ofrece excelente claridad de imagen en condiciones cambiantes de iluminación. La combinación del modo día-noche real y el amplio rango dinámico le asegura que su sistema de seguridad no se perderá de nada. La línea Flex tiene la certificación de antivandalismo IK. Las Bullet y los Minidomos para exteriores tienen la certificación IP67 porque resisten condiciones climáticas adversas. Las cámaras Flex de 3 megapíxeles fueron incorporadas al Programa de Protección Cibernética de Tyco Security Products. El programa tiene un enfoque de seis partes para monitorear y gestionar el riesgo mediante mejores prácticas, como el desarrollo seguro de productos, la implementación de pruebas y la rápida respuesta ante las vulnerabilidades. Visite ilustracámeras.com para obtener más información sobre las cámaras Minidomo, Bullet y Box Flex de 3 megapíxeles para interiores y exteriores. ¡Gracias!